Hola, ¿qué tal amigos? No, esperé. Bueno, ya. Esto es muy difícil. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrea Franco, estudiante de Economía del tercer semestre de la Universidad de Antioquia. Y tú estás viendo La Última Vocal. Hola amigos, soy Diana Marcela Betancourt, coordinadora del pregrado de Comunicación Social Periodismo en la región. Estamos viendo La Última Vocal. La nobleza es un don del cual no es posible escapar. En La Última Vocal conocimos la historia del profesor Eufrazio Guzmán. Veamos la crónica. Donde hay una paradoja, ahí es donde está la vida. Sí, así precisamente vive el profesor Eufrazio, en una paradoja, combinando su gusto y amor por las lecturas, el pensamiento profundo, el entendimiento de la existencia a través del símbolo. De la palabra. Con las frías, pero sin lugar a dudas, necesarias actividades administrativas, que conlleva su labor como director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Entonces esas labores intelectuales las mezclan también, con ese que hacer práctico en oficinas, de un lado para otro, en reuniones, pero eso todo lo ha hecho compatible. Auxilo, de acuerdo a la hora del día. En la mañana soy muy optimista, de pronto al final del día voy perdiendo los ánimos. Un hombre muy sensible a la vida cotidiana, a los azares, a los triunfos y a las inmensas derrotas que conlleva el existir. Diría Germán Hess a través de la voz de Harry Haller en El Lobo Estepario, luego de un largo descubrirse de a sí mismo, que no son solo dos las personalidades que conviven dentro del hombre. No es solo el lobo, lo primitivo e instintivo, que lucha contra el ser humano lleno de virtudes y ambiciones construidas por la sociedad, sino una multiplicidad de seres que conviven en un solo cuerpo, no siempre en armonía. Uno es una serie de sí, no. Hay unas cosas que le aceptamos, otras que rechazamos. Y así vamos siendo, en el medio de un sí, un no, tal vez. En esta ambivalencia, en este ser y no ser, se descubre la vida a través de la palabra. Esta como herramienta del hombre para darle forma a la realidad. Lo que más me gustaría ahora que mengo es hacerme amigo de mí. Cesar esta hostilidad, abrazarme sin fisuras, sin orillas, aceptar finalmente una historia breve, concisa y verdadera, dejar de hacerme ilusiones, olvidar las baratijas, como este cocodrilo de vidrio verde que trato de venderte. Aquí, a través de la palabra, el profesor Eufrasio nos permite entrar en la intimidad de un diálogo con su alteridad. La escritura que practico, la he puesto todo al servicio de ser yo mismo. De mi proceso de individuación. Es una obra poética que basa su singularidad en la mención de la imagen de lo que pudo ser la vida. En la imagen del fracaso. En la aceptación de la existencia cotidiana. Siempre estoy tratando de encontrar la palabra exacta. Entonces creo en eso de los adjetivos, pienso que el nombrar está cerca de lo sustantivo y también del verbo. Recomiendo no tener confianza en las palabras, dudar de los que hablan, ignorar puentes verbales, conjunciones, preposiciones, adjetivos, acepte y adopte, solo verbos, acciones muy concretas, callar. De nuevo la palabra en su dimensión simbólica se hace presente en los textos del profesor Eufrasio. Una búsqueda, si se quiere, espiritual por entender el sentido profundo del lenguaje. Creo que los matices, las gradaciones y el hecho mismo por el cual depende de donde tú mires, las cosas pueden ser claras u oscuras. Y además es un apasionado de la obra de José Lezama Lima. Lo que yo encontré en Lezama Lima es lo que no tengo. En él encontré riqueza verbal, riesgo sintáctico, riqueza semántica, abundancia, sobreabundancia. Rostro absoluto, firmeza mentida del espejo. El espejo se olvida del sonido y de la noche, y su puerta al cambiante pontífice entreabre. En este fragmento de muerte de Narciso de Lezama Lima, encontramos en su simpleza la riqueza verbal de la que nos habla el profesor Eufrasio. Y es justamente por esta búsqueda de lenguaje, de la palabra que evoca la imagen, que el profesor Eufrasio ha decidido escribir su último libro sobre este autor.